Buenas a todos chavales, ¿cómo estáis? Hoy hemos estado a punto de caer eliminados, además, de forma justa, España ha hecho un partido horrible. Un partido horrible, sobre todo, por lo inocente del planteamiento. Porque veníamos avisados, veníamos bien avisados y sabíamos de lo que era capaz Japón. Japón, he tenido la suerte de ver dos de los tres partidos que ha hecho, el de Costa Rica no lo vi. No sé qué coño pasó ese día, no lo vi. Vi el de Alemania y vi el de España. En el partido de Alemania, Japón cedió la pelota. Japón dijo, Alemania, haz lo que quieras. Y durante la primera parte se centraron en aguantar, en aguantar, concedieron un gol. Probablemente podrían haber concedido más, pero se centraron en aguantar. Bien, llegó la segunda parte y los alemanes se durmieron. Se durmieron porque vieron que Japón era una selección, a priori, humilde, muy novata para el campeonato del mundo. Se durmieron y en cuestión de minutos les metieron dos goles. Este guión de partido no sé si os suena, porque es exactamente el mismo guión de partido que ha sido Japón para ganarle hoy a España. El mismo. Con una única diferencia. Una. Que es que España, en la primera parte, no ha sido tan brillante como lo fue Alemania en esa primera parte. Evidentemente me he cabreado por el partido, como no me voy a cabrear. Porque me ha parecido súper inocente el tema de que Luis Enrique no haya preparado suficientemente bien el planteamiento pero imaginando que una cosa así podría pasar, estoy decepcionado con el planteamiento de hoy de Luis Enrique. Y me da igual que la pelota haya salido o no, ahora lo veremos. Sinceramente, ahora he visto unos cuantas tomas y hasta puedo estar dentro. La verdad que no lo sé. No lo sé, tendría que mirarlo bien, pero hay un par de tomas en las que la veo... Las que puedo verle una rayita adentro, pero... Es que me da igual la pelota y una polla. Hermano, a Japón le tienes que ganar bien. Y creo que hoy Luis Enrique se ha equivocado. La selección, no voy a eximir de culpa a los jugadores tampoco. No voy a eximir de culpa a los jugadores porque también los jugadores se han dormido. Y tú no puedes, yendo 1-0, pensar que porque Japón teóricamente es un rival asequible, ya vas ganando, mete otro. Mete dos, mete tres, somete al rival. Y que se acabe el partido. Somételo. Porque si no, te pasa esto. Y la cosa es que ahora, ahora tenemos margen. Porque vamos contra Marruecos y además Marruecos es una selección que, bueno, se puede jugar. Pero en una eliminatoria no tienes margen. En una eliminatoria te plantean este partido y te echan. Te echan. Entonces, espero que Luis Enrique y la selección la arroja y ha tomado nota de lo que ha pasado hoy. Porque francamente el planteamiento es muy inocente, vuelvo a repetir. Y no te lo puedes permitir en eliminatorias. En cuanto a las notas positivas, el partido ha sido muy malo de España, muy malo. Haces un partido así contra, yo que sé, Brasil. Brasil, que por suerte no nos los vamos a encontrar y te va a pulear, ¿no? Pero bueno, la nota positiva es que creo que el cuadro que le queda a España siendo segunda es más fácil. Fácil. Que vas contra Marruecos, que es una buena selección. Vas contra equipos teóricamente más asequibles que los que hubieras tenido en el otro cuadro. Te evitas a Brasil. Bueno, te vas a evitar a Brasil hasta la final. Y eso quizás es lo más positivo de todo. Estaba ahí Jota Jordi. Mira, bro, yo a veces Jota Jordi creo que hace un papel o que hay gente que le dice lo que tiene que hacer. Jota Jordi vendiendo que el plan de Luis Enrique era perder. ¡Cállate la boca, hermano! ¿Qué coño dices, tío? Yo es que me lo tomo a risa, ¿sabes? Me lo tomo a risa. Pero yo entiendo que es un tío que tiene muchos seguidores y aún la peña pensará que tiene razón. ¿Qué coño dices? Tú viste a Luis Enrique como estaba en el campo, que quería matar a alguien. Por favor, hermano. Vender el discurso de que quería que fuéramos segundos. Válgame Dios. Bueno, hoy, como veis, estoy visiblemente cabreado. Estoy rayado por el partido. Rayado, sobre todo porque no sé qué va a pasar en el futuro. Sigo confiando. Estoy decepcionado hoy. Eso no quita. Creo que España es una gran selección y sigue siendo candidata. Como dije en otros vídeos. No tan candidata como Brasil o Francia. Pero sí candidata. Y poco más que añadir. Que o aprendemos de lo que ha pasado hoy o nos van a meter. Bueno, nos van a echar a primeras de cambio. Si jugamos con esta relajación que hemos jugado al principio de la segunda parte contra Marruecos. Nos van a meter y nos van a echar fuera a las primeras de cambio. Tío, suerte, en conclusión, suerte que esto ha pasado en fase de grupos, tío. Suerte que ha pasado en fase de grupos. Porque qué barbaridad. Ya te digo, vuelvo a repetir. Si tú haces esto siendo Alemania, aún tienes perdón. Que tampoco lo tienes. Pero tienes un mínimo perdón porque te han sabido jugar, te han pillado dormido, pum, pum. Pero habiendo visto lo que le hizo Japón a Alemania, válgame Dios, hermano. Que tenías el partido ahí. Que te han hecho el mismo partido que Alemania. Te han hecho el mismo partido que Alemania, tío. Y has perdido, hermano. Qué barbaridad. Y otra cosa, quizás otra nota negativa. Es la desesperación al final del partido. Que España, tío, o sea, un nivel de profundidad, un nivel de intensidad. No bajo, bajísimo. Bajísimo. Así que nada, decepcionado. Pero se sigue confiando. Y por favor, ya no hay margen. Mierda. Nos vamos a la mierda. La verdad. Nada más que añadir. Fuerza España y a seguir en el mundial.